San Sebastián de los Reyes tiene 850 kilómetros de frontera con municipios limítrofes. La diversidad de paisajes en ese contorno protagoniza el libro La frontera en los límites de San Sebastián de los Reyes, realizado por los fotógrafos Juan José Rodríguez y Feliciano López. También la exposición que se puede ver hasta el 20 de mayo en la sala Martín Chirino de Sanse. El término municipal de San Sebastián de los Reyes es un término muy variado y muy rico. Es decir, por ejemplo, efectivamente le recorre una gran arteria como es el río Jarama y luego tiene hasta 5 o 6 pequeñas arterias que son los arroyos, arroyos que confluyen en el río Jarama, arroyos como empezando casi en el INDECONAN con Alcovendas, pues con el arroyo La Vega, el arroyo Balconejero, el arroyo de Quiñones, el arroyo de Viñuelas, el arroyo de Guadalís. Pero luego nos hemos encontrado, claro, lógicamente con cerros, desde el Cerro del Toro, que es la máxima altitud del término municipal de San Sebastián de los Reyes, justo en la esquina del Soto de Viñuelas con la entrada ciudad al campo, son 722 metros de altitud. Cerros y también vaguadas y también, digamos, dehesas y también fincas que actualmente se están dedicando precisamente a la labor de cultivo de cereales y demás. Lagunas, me sorprendió al otro lado del río Jarama, curiosamente el término municipal, hay zonas donde no viene delimitado por el río Jarama, sino que el término municipal va más allá. Pues lagunas como la de la Cambrija o la Laguna Verde, son pequeñas lagunas, pero muy llamativas y muy pintorescas. Onda Cero Madrid Norte, 100.1